No entienden la marcha porque no entienden el sentir, el pensar, las necesidades del pueblo de México y es por ello que son una oposición muy distinta a la que había cuando ellos estaban en el gobierno. Tienen que reconocer primero que son oposición por mandato popular, porque la gente no votó por ellos porque no estaba de acuerdo con su proyecto o porque se dio cuenta que tienen absolutamente carencia de proyecto. Y en base a eso tendrían que comenzar a reformularse cuál es su postura y cuál es su discurso, porque una oposición es absolutamente necesaria en cualquier democracia. Es un contrapeso serio, es un contrapeso que abona, que desde ese papel, del papel del que perdieron en las elecciones, vigila a los gobernantes, vigila a los legisladores, pero tendría que ser a favor del pueblo y no solo de esos intereses reaccionarios con los que se busca restablecer lo que ya se está aboliendo, que son estos privilegios. Y entonces de eso va la marcha.